Equilibrio iónico del agua y escala de pH El agua contenida en un recipiente engloba muchísimas, pero muchísimas moléculas dentro de él y esas moléculas suelen estar chocando unas con otras, generando una reacción reversible Esta reacción produce lo siguiente, cuando dos moléculas de agua chocan unas con otras se produce en el choque la separación de las moléculas en iones Se forman iones con carga negativa, hidroxilos y iones con carga positiva, llamados próteos Entonces, esta formación de iones hace que el agua tenga una cierta conductividad eléctrica aún el agua pura, por eso se dice que el agua funciona también como un electrolito y esa propiedad de disociarse en iones hidronio, iones hidroxilo y iones de hidrógeno positivo esa propiedad hace que el agua tenga una característica muy particular y es que el agua puede funcionar como ácido o como base El equilibrio de ionización del agua Como ya se ha dicho, la experiencia demuestra que el agua tiene una pequeña conductividad eléctrica lo que indica que está parcialmente disociada en iones Esa disociación consiste en que al chocar las dos moléculas de agua se nos forman el ión próteo y el ión hidroxilo Para calcular la constante de concentración del agua se tiene que dividir la concentración de iones próteo multiplicada por la concentración de iones hidroxilo entre la concentración del agua Ahora, como la concentración del agua es constante por tratarse de un líquido llamaremos a KW la constante de disociación del agua que es igual al producto de la constante de concentración por la concentración del agua Es así como llegamos a esta fórmula La constante de disociación es igual al producto de la concentración del ión hidrógeno y el ión hidroxilo Y esto entonces es lo que vamos a llamar producto iónico del agua Quiero aclarar que esto suele tomarse como solo el átomo de hidrógeno positivo en términos prácticos para los cálculos El valor de la constante de disociación calculado a 25 grados Celsius es de 10 a la menos 14 moles por litro Ahora bien, en el agua se cumple la siguiente situación que la concentración de iones hidrógeno hidroxilo es igual a la concentración de iones hidrógeno y por lo tanto cada uno tiene un valor de 10 elevado a la menos 7 Ahora bien, hay sustancias que tienen más de estos iones y otros que tienen más de estos iones Eso va a hacer que en la naturaleza existan tres tipos de sustancias Las sustancias neutras en las cuales la cantidad de iones hidrógeno es igual a la cantidad de iones hidroxilo Esas se llaman sustancias neutras y es el caso del agua Están las sustancias ácidas cuya concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones hidroxilo y están las sustancias alcalinas que también las llamamos básicas en las cuales la concentración de iones hidrógeno es menor que la concentración de iones hidroxilo Esto nos lleva a clasificar las sustancias en esos tres tipos Hay sustancias que se consideran ácidos neutros y básicos Ahora, para poder distinguir entre esos tenemos la llamada escala de pH La escala de pH es una especie de recta numérica que va desde 0 hasta 14 Desde 0 hasta 14 Ahora, las cantidades cercanas a 0 a partir de 7 son los ácidos Es decir que todo ácido va a tener un pH menor que 7 El término pH significa potencial de iones de hidrógeno y la escala me sirve para saber y clasificar a las sustancias en ácidos bases o sustancias neutras Decíamos entonces que toda sustancia que tenga un potencial de iones de hidrógeno menor a 7 lo vamos a considerar ácido pero si es mayor que 7 se va a considerar alcalino o básico pero si es exactamente 7 se va a considerar como una sustancia neutra Dentro de las sustancias conocidas como ácidos nosotros tenemos el jugo gástrico eso que nos produce el ardor de estómago cuando tenemos hambre Está también el jugo de limón que tiene un pH de 2 el jugo de naranja que tiene un pH de 3 el jugo de tomate que tiene un pH de 4 el agua de lluvia tiene un pH de 5 que es ligeramente ácido también bueno el agua la lluvia ácida tiene un pH de 5 y es muy peligrosa para el ecosistema el agua lluvia normal suele tener un pH de 6 en el pH 7 tenemos el agua pura es decir el agua que digamos el agua que compramos envasada que no tiene mayores contaminantes ese es un agua pura es decir un agua que no tenga otro tipo de iones en su interior el agua destilada por decirlo así es una sustancia neutra dentro de las sustancias con un pH alcalino ya comienza la sangre el agua de mar que tiene 9 el jabón que anda por 10 la solución diluida de hidróxido de sodio o soda cáustica que anda por 11 el amoníaco del que se fabrican detergentes y desinfectantes para el hogar y otro que es la solución concentrada de hidróxido de sodio estas son sustancias alcalinas que cada una va a tener sus propias características por ejemplo las sustancias ácidas que aquí están con rojo porque tiñen de color rojo a los indicadores de ácidos y bases los ácidos tienen un sabor bastante agrio son muy peligrosos si te caen en la piel son corrosivos disuelven algunas sustancias las queman las derriten atacan a los metales desprendiendo hidrógeno gaseoso pero cuando se ponen frente a las bases pierden esas propiedades las bases son otro tipo de sustancias que tienen sabor amargo suelen tener una suavidad cuando las tocamos pero son corrosivos para la piel dan coloración azul a los indicadores colorantes en química precipitan sustancias disueltas por ácidos son materiales que disuelven las grasas es decir que si yo me lavo con jabón que es una sustancia alcalina es muy probable que la grasa que tenga en las manos sea removida pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos en la vida cotidiana están presentes las sustancias ácidas y alcalinas y neutras en la alimentación he de decirles que muchas enfermedades esta es una teoría muchas enfermedades se desarrollan fácilmente en el cuerpo humano cuando el cuerpo está lleno de sustancias ácidas aunque sabemos bien que las sustancias se combinan y se mezclan en nuestro interior y mucha parte de ellas pues también es desechada entre las sustancias ácidas tenemos las carnes el café los postres que llevan bastante azúcar las galletas las golosinas la bebida coca cola los lácteos también son sustancias ácidas estas sustancias si las consumes en exceso van a acidificar tu sangre y si no tienes cuidado te puedes bajar las defensas al punto de que puedas enfermarte fácilmente están las sustancias alcalinas las que tienen pH arriba de 8 hasta 14 entre ellas tenemos la piña las manzanas los jocotes las uvas las hortalizas como la zanahoria los chiles verdes etc entonces estas sustancias son alcalinas tienden a contrarrestar las sustancias ácidas eso que significa que cuando el cuerpo está muy ácido hay que comenzar a alimentarnos con sustancias alcalinas para comenzar a neutralizar hay personas que siguen una dieta vegetariana por eso porque la dieta vegetariana alcaliniza el cuerpo minimizando el problema de los ácidos aquí aquí presento algunos alimentos por su acidez los muy ácidos tenemos la bebida gaseosa el azúcar acidifica el cuerpo el café está dentro de los más ácidos las carnes el vinagre las papas fritas acidifican el cuerpo y en general las bebidas alcohólicas noten que estas sustancias consumidas en exceso pueden ser muy peligrosas otras sustancias ácidas serían los lácteos la carne de pescado los jugos de fruta y algunas legumbres como las lentejas el chocolate son sustancias ácidas pero que no están al nivel de ser sustancias peligrosas las sustancias alcalinas tenemos la papa la zanahoria el aguacate los frutos secos tenemos en los que son más alcalinos el brócoli noten que algunos dicen que el brócoli puede ayudar a prevenir el cáncer la limonada noten que el limón tiene un pH ácido pero cuando lo mezclamos con agua ahí existe una situación en la que el pH del organismo cambia se recomienda beber limonadas por las mañanas las sandías son sustancias alcalinas y en general los que comen algas mantener la acidez y la alcalinidad del cuerpo es bueno es muy bueno no hay que tomarse como un hábito el pensar de que todos los ácidos son malos y que todos los alcalinos son buenos lo que las personas debemos hacer es mantener un equilibrio en el consumo de los alimentos pero sabiendo que estos de verdad que nos ayudan bastante hay que comer más frutas y verduras para calcular el pH de una sustancia utilizamos una fórmula que es pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno veamos este ejemplo ¿cuál es el pH de una solución de vinagre cuya concentración de hidrógeno es de 4.5 por 10 a la menos 3? aplicando la fórmula pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos tenemos lo siguiente escribimos la fórmula pH igual menos logaritmo menos log paréntesis o a corchetes 4.5 por 10 elevado a la menos 3 vamos a ir a la calculadora a buscar la tecla log y vamos a presionar el signo menos y luego la tecla log luego vamos a digitar la cantidad 4.5 por 10 a la menos 3 se oprime luego el signo igual y el resultado es 2.35 eso significa que el pH es de 2.35 y la sustancia es ácida con esta fórmula podemos calcular el pH de una sustancia a partir de la concentración de iones de hidrógeno como se te pide a ti en la tarea número 2 de tu libro en la lección 3 hasta luego de la tarea de la tarea de la tarea